Hoy por ser, la de tu santo, que venimos a la calle Que venguas a tu arte, que venguas a tu arte Que viajes a tu arte y grito No se levantan, se levantan, se levantan, se levantan. ¡Folga, folga, folga! Me sofró la vela Me rompió mi pelo Está rico Entre más que las tenga mejor Me rompió mi pelo 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 Me rompió mi pelo